La fiesta del tambor siempre es una cita esperada para el encuentro con la tradición y con los mayores cultores de la rumba y la percusión en la mayor de las Antillas. El evento que llega a su vigésima edición tendrá como sedes principales los centros culturales El Sauce y el Salón Rosado de la Tropical, donde tendrán lugar las competencias y clases magistrales de percusión conga, timba, yambú y huahuancó. Estamos cumpliendo 20 años, una edición cerrada, y en este momento puedo anunciarle que tenemos muchas sorpresas. Hemos retomado las competencias, por ejemplo, de danza. Cuando digo danza, estamos hablando de casino y de rumba. Hemos invitado a escuelas de arte de todas las provincias de Cuba. Tenemos nuevamente las competencias de percusión de una manera más íntegra, porque el año pasado solamente hicimos las competencias de percusión de batería. En este momento incorporamos las pailas y las tumbadoras también. Entonces, nada, tenemos un festival bien completo. Ya ustedes saben, competencias, clases magistrales, actividades de todo tipo. Y bueno, ese día en La Piragua queremos que también los niños tengan un espacio para ello. Vamos a intentar llevar ahí algunas comparsas, que exista una gastronomía acorde para que ellos puedan pasarla bien también ese domingo durante la tarde. Y nada, ese es el festival Fiesta del Tambor, llevar el tambor al barrio, a la comunidad, al pueblo, a los escenarios. Hacer grande la rumba, hacer grande la tradición cubana. Sus organizadores informaron en conferencia de prensa que esta fiesta del tambor llegará también a las comunidades y varios artistas internacionales, como Pilar Bolleros y la orquesta The Drumming Wonder of Burundi, se darán cita en variados espacios, donde la rumba será la protagonista. Yo soy prácticamente como un fundador, porque yo trabajé con Guillermo Barreto en la orquesta cubana de música moderna, fui alumno de él y además a Girardo lo conozco desde que es así y siempre me gustó la idea de tener participación en una fiesta de percusión que además ha crecido con la danza y la veo con mucho vigor. Dedicado al folclorista Lázaro Ross, el evento contará también con la presentación de agrupaciones nobeles, pero que defienden la tradición y cubanía en cada presentación. Bueno, yo estoy súper contento siempre de participar en la fiesta del tambor, porque en el 2011 fui ganador de la fiesta del tambor y a partir de ahí me empecé a conocer un poquito más, hice mi agrupación más con menos que también viene de la fiesta del tambor, todo sale de la fiesta del tambor y de verdad estoy súper contento solamente, no solo por los músicos que han crecido en la fiesta del tambor, sino porque es una motivación para todos los músicos y todas las personas que aman la música cubana. Del 2 al 5 de marzo, la fiesta del tambor abrazará a la capital cubana con lo mejor del género y sus esencias bailables.